Me adhiero al saludo de Juan Antonio y a la satisfacción de tener este panel en la víspera de la conmemoración de los derechos humanos. Y también al placer que significa para el Instituto colaborar con el Centro de Iniciativas Latinoamericanas de Miami Day College, que ya estamos trabajando en conjunto, este es el segundo acto que celebramos juntos. Yo creo que es un acierto que hayan puesto en el título, en lugar de Estado de Derecho, The Rule of Law. Porque si bien los tres temas están totalmente implicados, los derechos humanos, la democracia y el Rule of Law, la gente pierde de vista que el Rule of Law no es igual que el Estado de Derecho. Y esto proviene de una diferencia etimológica, una diferencia en el inglés. Es decir, cuando hablan en inglés de law, eso puede ser traducido al español como derecho o como ley. Y efectivamente hay Estado de Derecho cuando se aplica la ley. En cambio, cuando se aplica el derecho, no la ley, ¿de dónde viene ese derecho? Ahí es donde la diferencia aparece muy, muy grande. En el mundo de Sajón lo que importa es el common law. Como no significa que, como decía Hayek, el derecho es espontáneo. La gente elabora normas de conducta y de convivencia que no tienen por qué ser reflejadas por la ley. Y en ese derecho espontáneo es el que rege casi todas nuestras actitudes. Y lo que hacían los ingleses con el common law era directamente llegar a una población donde había una discusión y el juez, que era itinerante, preguntaba cuáles son las costumbres, cómo es este tema, cómo lo han resuelto antes. Y eso era el common law. De esta manera que el Estado de Derecho, o The Rule of Law, lo que significa es aplicar el derecho que ha nacido del pueblo totalmente diferenciado del derecho que emana de un poder legislativo. Que como en el caso de nuestros países, ese poder legislativo no garantiza ninguna rule of law. Una breve acotación para esto. Y hoy tenemos cuatro oradores, como decía Juan Antonio, y nos van a explicar dos casos puntuales, el de Venezuela y el de Cuba, y un panorama sobre qué pasa con los derechos humanos en América Latina. Y la primera oradora es Gisela Parra. Gisela es secretaria ejecutiva de la Mesa de la Unidad Democrática. Y tiene una amplia experiencia en tribunales y en la que nos va a explicar qué pasa en Venezuela con los derechos humanos. Gisela. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.